Vamos ahora con trabajos municipales que se están realizando a la altura del barrio de Vina Providencia. Ustedes recordarán al pluvial de la avenida Beltrán, ¿no? Dañado tremendamente después del impacto de la lluvia de hace dos años atrás. Trabajando sobre la avenida Fray Luis Beltrán, hay un pluvial que ya existía. Lo que estamos haciendo es hacer una rectificación, limpieza del pluvial y mejoramiento de las pendientes. Y bueno, en el camino nos estamos encontrando con algunas interferencias como ser una red de cloacal y alguna cámara de más. Con lo cual, bueno, está todo señalizado. Lo que tratamos es de que los vehículos tengan su debido cuidado. Esta obra es una obra que está obviamente encarada desde el municipio. Es una obra que es anexa a lo que es, digamos, lo que después va a ser la gran obra hídrica que es la que van a tener que licitar y que nosotros ya hemos entregado el estudio de impacto ambiental o, mejor dicho, el informe ambiental. Pero bueno, esto es una obra que ya estaba, la estamos manteniendo, limpiando, rectificando para que, bueno, mejore el caudal de conducción de agua en cuanto tengamos lluvias, ¿verdad? Esta obra que usted hace referencia es en la de continuar con toda la avenida Fray Luis Beltrán, que quedó destrozada. ¿Qué es lo que hace falta allí? Bueno, esa obra, yo he visto el proyecto integral, esa obra tiene como punto definitorio, es la salida al mar, que está construida hasta la ruta 3, digamos, hasta la intersección con la ruta 3. Después, bueno, hay un canal que va por la calle San Lorenzo, Petroleo San Lorenzo, mejor dicho, hasta el Club Santa Lucía. Ahí está el canal Santa Lucía y, bueno, ese canal recibe todo el agua que viene de la zona, digamos, de la zona oeste o la cuenca, esa pequeña cuenca de barrio La Prida, mejor dicho, del lado del barrio La Prida. Bien, eso para que los vecinos de alguna manera que se encuentran con esos trabajos del barrio Médanos y demás, tengan en cuenta, ¿no? Que esto es una obra que todavía falta que se termine, ¿no? Sí, la que estamos haciendo ahora es una obra concreta que se está haciendo, que es obra existente, que va a ser, digamos, es complementario, obviamente, todo lo que está hecho va a ser complementario a la gran obra que va a tener en cuenta los eventos climáticos que hemos sufrido en el 2017. ¡Gracias!